Antisocial Antisocial, antisocial En la calle te miran mal Antisocial, antisocial Eres una bomba que va a estallar Tienes la prensa en esta ciudad Eres un peligro a eliminar Pásame a tu lado, mueve la cabeza Eres una carpa, te van a condenar Mañana, 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 mañana Mañana serás antisocial Antisocial, antisocial Antisocial Siempre tienes que luchar Antisocial, antisocial Ahora todo va muy mal Tienes la prensa en esta ciudad Eres un peligro a eliminar Pásame a tu lado, mueve la cabeza Eres una trampa, te van a condenar Pásame a tu lado, mueve la cabeza Mañana, mañana, mañana Mañana, tú Antisocial Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana Y te vas rápido Mañana, mañana, mañana Montreal Mañana, mañana, mañana Mañana, tú Antisocial Todo va mal, todo va mal Todo va mal